Quizá no supe hablar cuando te vi, hay algo en tu mirar que nunca vi Amor y sin pensar mas comprendí, que cuando quise hablar alguien canto Y en la oscuridad pagando va, mirando alrededor mi corazón De pronto te miré, solo el amor, y cuando quise hablar alguien canto Y en la oscuridad de pronto comprendí, junto a tu lado estar como antes Ya ves que sin pensar de pronto comprendí, junto a tu lado como antes Quizá no supe hablar cuando te vi, hay algo en tu divino mirar que nunca vi Amor y sin piedad mas comprendí, que cuando quise hablar alguien canto Morena mira yo te esperé, es noche buena que mire ven pa' que lo bailes canto Tírame pa' allá, tírame pa' acá la rumba te llama, solito verte reclaman Aquí el gato, cuando yo quise hablar Mamita linda te estoy llamando mami Aquí el gato, cuando yo quise hablar Tam ba' tam ba' tam ba' tam ba' tam ba' tibiri Mamita te estoy esperando Oye Bommo Bien panameña La rumba te llama Beba Y Como Aquí el gato Cuando yo quise hablar Tira la rumba antes de la llamando Con cacholito ya te reclaman Aquí es Nato, cuando yo quiso Tírame pa' allá, tírame pa' acá, tírame pa' allá, tírame pa' acá la rumba te está llamando mami Aquí es Nato, cuando yo quiso Boom, 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 la rumba mami ya te está esperando